Primer paso para la receta de hoy, mi nombre es Rona Moscoso con Dale Vida a la Vida Ustedes quieren ver como hacemos nosotros para hacer la quinoa fácil Utilizamos aceite de coco, porque lo que vamos a hacer es que vamos a sofreír ¿Qué vamos a sofreír? Bueno, aquí tenemos un poquitico de eneldo Uy, y bueno, eneldo es lo más de bueno, ¿sí o no? Tenemos tomate, tenemos cebolla, tenemos zucchini, tenemos lo que es perejil Cilantro, gracias más, y zanahoria, a ver, entonces para no firmarle aquí los Los, los, para que habla, bueno, ponemos a sofreír, nosotros utilizamos siempre aceite de coco Aceite de coco es lo mejor, lo mejor que puede haber, por lo que es una clase de aceite Que cuando se calienta, no le va a hacer daño, dejémoslo así, no compliquemos las cosas, no hace daño Está hecho para temperaturas altas amigos, en cambio el aceite de oliva es para ensaladas No es la gente para que usa, para el aceite de oliva para cocinar No es estable esa clase de grasa Bueno, ustedes aquí más o menos ya entienden la idea Esto ya lo, yo sé que muchos de ustedes ya hacen esto, cuando hacen ese, los huevos con Los huevos con la cebolla y el tomate o este guiso, muchas personas hacen de esto Entonces aquí la ponemos a sofreír un poco ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén bien Contentos, felices Ahí que alguien me preguntó, bueno y usted qué, qué hace con la quinoa o qué Nos gusta hacer esta mezcla, hay veces utilizamos hasta papa, la batata también utilizamos nosotros La ponemos aquí a, ponemos primero lo que es la batata y después agregamos todo al final Porque la batata se demora un poquito más rato para cocinar Ustedes pueden usar su imaginación, eso es lo que les digo yo a ustedes Usen su imaginación Aquí estos son recetas de, yo le digo a mi mamá Yo le digo mamá, mamá, tú deberías de hacer un canal de recetas de las que tú haces Porque yo hay veces no hago nada de esto Porque ustedes saben que yo me dedico más a comer de esto Y vean, los mangos ya se me están acabando por allá, porque ya tengo otra caja Pero a eso es lo que voy, yo me dedico más a comer de esto Pues yo sé que muchos de ustedes no están donde estoy yo Y hay veces yo no les voy a mostrar recetas de esta Porque esto no es algo que yo consumo a toda hora Yo no consumo de esto, ¿sí me entienden? Entonces yo le digo a ella, haga un canal mamá Por lo menos tú estás mostrando recetas que serían como de transición Cosas que me ayudaron a mí también a ir cambiando mi dieta Pero bueno, de pronto ella se anima con sus comentarios No mentiras, yo no sé ¿Te puedo filmar mamá? Bueno, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Mañana, ella me dice siempre que mañana Bueno, ¿cuál sigue? Eso ya está Eso ya está Venga, venga Hazle tú, hazle tú Yo te firmo solo las manos y las uñas que las tiene preciosas Hágale, hágale Hágale, vea Esa belleza de manos Bueno, ahí va la zanahoria Que revuelva Listo pues Yo le revuelvo Es hasta raro porque me estoy viendo yo en la cámara Mientras revuelvo Esto es que no me va a quemar A ver, a ver Zanahoria Zanahoria es buenísimo, amigos Es una fibra excelente ¿No vieron ustedes? Ya la segunda semana de desintoxicación Nos explico yo sobre la fibra de la zanahoria Y cómo nos ayuda a eliminar un poco las endotoxinas Es una fibra muy buena Muy buena para el colon Para ir removiendo los parásitos, las bacterias y aquello Bueno Ahora ¿Cuál sigue? ¿Eso cómo se llama? En español Calabazas Calabazas Calabacín, calabaza Bueno, listo Ok Estamos en la hora del almuerzo Esto lo vamos a utilizar nosotros para Hacer quinoa Que ya si no han visto ustedes la receta antes Vayan, miren la receta Miren cómo se deja remojando Y se prepara lo más de rápido Quinoa excelente para aquellos de ustedes Que están buscando un poquitico de más proteína en su dieta Están buscando Algo que no vaya a congestionar tanto el cuerpo Como puede que lo haga el arroz Una muy buena alternativa para aquellos de ustedes Que están buscando algo diferente al arroz O al arroz integral Ya saben, deberíamos de estar consumiendo arroz blanco Arroz blanco es muy malo para el azúcar Dispara mucho la insulina Bueno ¿Cuál sigue? No, no, no Hazle tú, hazle tú Yo firmo Yo firmo Hágale, hágale Hágale, hágale La quinoa Ok Ahora, ¿qué vamos a hacer con la quinoa? Chef Julie No, no sales ahí, tranquila Bueno, mire pues Mire, mire Esta es la mejor parte Oh my God Look at this Esto sabe tan delicioso Tan delicioso Ahora Lo que tenemos allá en el fondo Eso lo utilizamos al final Lo que son hojas verdes Cuando son así de delicadas Y hierbas así de delicadas Nunca las vamos a querer cocinar Cocinar De pronto vas a querer cocinar Algo como la col rizada Para ablandar un poco más Cosas que son bien fibrosas, ¿no? Esto es bien fibroso Al uno más o menos como calentarlo O irlo cociendo un poco Usted rompe las paredes Y hace que es mucho más fácil Para uno hacer digestión De esas clases de comidas Mire que yo al principio Yo notaba que Para mí era muy difícil comer de la calabaza Me producía mucho gas Mucho gas Entonces cuando empecé yo A cocinar más Las calabazas al principio Sentía yo Bueno, me daba mucho menos gas Y es porque hay veces El cuerpo no está adaptado todavía Para ir deshaciendo Esta clase de fibra, ¿no? Bueno Entonces Aquí Tenemos lo que es la quinoa Esto sería algo No, yo voy a comer de esto Yo voy a comer de esta quinoa Y esto es algo que a ellos Les gusta comer A ellos les encanta la pechuga Pero miren Aprendan muy bien ustedes ¿Qué clase de aceite van a utilizar? Ellos utilizan siempre El aceite de coco Porque el aceite de coco Es un tipo de grasa Que a esta clase de temperatura No se va a juntar Y no se va a pegar Porque hay veces Ustedes utilizan Otras clases de grasas Que no son estables A temperaturas altas Y se empiezan Del muchacho de Dale vida a la vida Uno Miren que Algo bien chistoso Llega Y mi papá En la oficina Llega y ve las noticias Yo ya vengo Nosotros venimos usando quinoa Ya mucho tiempo ¿Sí o no? Ah, ahí estoy yo Bueno Por ahí unos tres años No, yo creo que más Yo creo que más Y mire que A mi papá A él no le gusta la quinoa A él no le gusta Es la clase de persona Que si no Bueno Ya le voy a explicar Entonces llega él Y ve en la En la televisión Y estamos en la oficina Y tiene el televisor ahí Entonces llega y dice Oh Ronald Mire las noticias Están van a hablar De la quinoa De la quinoa Que es que es muy buena Para la proteína Y que reemplaza la carne Y mismo llega y le dice Amor Deberíamos de comer De comer quinoa Bueno Y lo chistoso es que A él no le gusta la quinoa Él prefiere el arroz integral Le gusta mucho más el sabor Y después de eso Aarón Amor Deberíamos de comer más quinoa Porque la quinoa Reemplaza la carne Y llega y dice Mi mamá ¿Qué fue lo que le dijiste tú, mam? ¿No quieres hablar? No, mamá Muy penosa No, mamá Tú no sirves para tener canal, mamá Bueno, en todo caso Llega y dice mi mamá Papi Nosotros ya llevamos ya casi como Tres, cuatro Yo no sé cuántos años Comiendo quinoa Y Ronald ya siempre ha hablado De eso Que tiene muy buena proteína Y todo eso Entonces Miren ¿Qué tal les parece? Si ve como uno puede utilizar Lo que son las verduras Y juntarla con la quinoa Porque hay veces A nosotros nos hace mucha falta Incluir más verduras En nuestras dietas Esta es una buena manera Y ustedes pueden usar hasta Hasta el repollo Y digo Al repollo También lo pueden utilizar Lo mismo La remolacha Pican muy bien Menuditico La remolacha También la pueden utilizar Y esto Se ve muy bueno Es que yo sé que ustedes Yo sé que muchos Ustedes no son muy amantes De la comida cruda Pero esto Amigos El sabor de esto Es excelente Ya la apagamos Ya la apagamos Como pueden ver Si ya se apagó Y ahí ya agregamos Ya lo último Vean Un poco de color Como dicen los chefs No hay que agregarle Un poco de color Para darle un poco Más de visualización Porque también La comida entra Por los ojos Así me gusta Green Very green Y ya Eso es todo ¿Será que hacemos la prueba? Bueno Probemos a ver Yeah Hace falta la prueba Hace falta la prueba Hay que probar Ok Esperemos a ella Que se desocupe Un momentito Para que me firme No, no Haz la prueba tú No, mentira Es como la sal Yo sé que tú No sabes Ay, ¿cómo manejas pechugas? Pechugas No tengo nada Contra las personas Vuelvo y digo A la gente que come carne Aquí la gente come carne Ok A ver Ah, eso también Es un tema muy bueno Que hay gente Que dice que no Que usted como va a promover La carne y eso Pero yo vengo de ahí ¿Sí me entienden? Y muchos de ustedes Que hoy en día Son veganos Probablemente también Vinieron de comer huevos Y carne y eso Entonces Así es la vida Pero bueno A mí me encantan Las plantas Necesito un platico Por aquí Un plato Necesito un plato Y un plato Ah, esto A mí me encanta esto Es así de color Solo hay gris Bueno, ya Suficiente así Ok Mi nombre rola Moscoso Ustedes me preguntan ¿Me puede firmar por favor? Ok Mi nombre rola Moscoso Ustedes me preguntan Que qué almuerzo yo Yo creo que Este va a ser Mi almuerzo hoy También me acabo De tomar un jugo De naranja por allí Que me prepara Y tenía como sé Estoy contestando Sus preguntas hoy Entonces Estamos con toda Amigos A ver que tal quedó Siento la proteína Amigos La proteína Para los moscos Y quedó ¿Cómo se dice Cuando algo es crunchy? Crunchy Cuando usted muerde Y siente como Lo duro que es algo Ah, esto tiene una Es Nah Bueno Los quiero mucho Se suscriben a este canal Si no lo han hecho todavía Compartan este video Con las personas Que ya se han aburrido Con la quinoa Díganle que hagan Cosas así Cosas así Muéstrale ahí Muéstrale más Muéstrale como se ve Eso es delicioso Ya Excelente Le va a encantar A su familia Nos vemos Y se cuidan Chao Gracias Gracias Gracias.